¡Gracias, siempre! ¡Gubanca Patia, joven! ¡Gole, Ñevi! ¡Divímpico de allá! ¡De Cuba! ¡Gueva! ¡Lonin y Tabla Mare! ¡From Cuba! ¡Mua! ¡Final de Río! ¡Lhabana! ¡Industral de campeón! ¡Ceo de Ávila! ¡De alto centro! ¡Voy para Marcané! ¡De Bancuento! ¡Voy para Magalé! ¡Gueva! ¡Grevi Pelo! ¡De alto centro! ¡Voy para Marcané! ¡De Bancuento! ¡Voy para Magalé! ¡Copa el segundo! ¡Divímpelo! ¡De alto centro! ¡Voy para Marcané! ¡De Bancuento! ¡Voy para Magalé! ¡Palmonte! ¡Palmonte! ¡Camina! ¡De alto centro! ¡Voy para Magalé! ¡Voy para Magalé! ¡Voy para Magalé! El cariño que te digo, yo no lo puedo olvidar Si me sale la mamita, yo no lo puedo olvidar Y entonces yo voy para el juego, yo no lo puedo olvidar Y luego cuento, voy para Amarel Y luego cuento, voy para Amarel Como sacudir Que da más pena Tanto serlo hoy para Macarena Me acuento hoy para Mayari A la tumba Tanto serlo hoy para Macarena Me acuento hoy para Mayari Me acuento de bajar Que yo me quiero Secha en el tronco Pero no puedo llegar Tanto serlo hoy para Macarena 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 ¡Ajoy, Smoli! 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 Compae, compae. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Compae, compae. ¿Y resumen? ¿Estás listo? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¡Mira! ¡Mira! Compae, compae. ¡Mira! ¡Mira! Compae, compae. ¿Qué es lo que se hace? ¡Mira! Compae, compae. ¿Qué es lo que se hace? ¡Mira! Compae, compae. Llegó el compa, el caballero. Compae, compae. ¡Mira! 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 Compae, compa. ¡Mira! 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 Compae, compa. ¡Mira! Compae, compa. ¡Mira! ¡Mira! Compae, compa. ¡Mira! 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 ¡Gracias!